¡Gracias! 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 Me pierdo la equilibrio yo soy un hombre ¡Yo hay hombre! Acima me perdió en errate, recimo no me perdió en padreaba Acima me perdió en algo breve, me dio aternoleo, he dado un claro, e invento n served Es la estructura de vuestros puertos Me he cargado con el perro de la vida de otro Y pese a eso Hay un entierro en mi memoria Hay un entierro que te da en mi memoria Hay un entierro que te da bien todo el día en mi memoria Y pese a eso Acupe todas las cosas Todo el tiempo Todos los recuerdos No importa nada No importa más que yo voy a hacer una esquina parada en el barco Si no, 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 no Que mejor de que aceptamos Por si que no veis Que mejor de que aceptamos Que sabe, que conoce El secreto El sabido y vencerá El secreto que ya está Nuestra hambre Que no rompe y podremos los sentidos Y que no se vuelve De este estilo Otra vez negro Y yo caigo al fondo del mismo Encerrado en la jaula de mi destino Encerrado en este paquete Hecho de retazos de saco De gazas que van por el sol Y que soy yo Y que soy yo Y yo muerto Asco Rompo Rompo este puertorio Estaba en cara triste Y con reída Yo rompo Pero nunca lo suficiente Estableco cláusulas Indefinidamente tristes Porque un sabor Que tengo en el alma Me deprime Cosas que encablan de mi manejo Es fin Y cuando fuera Y cuando fuera Dice que algo De mi gracia A mi alma En tierra Con mis peluches La siguiente Es la última canción